Música y se fue hasta allá, caminando, así parado en la cama y ya no quiere estar, ninguna, no, ya le pican, ya le pican, no va a agarrar camino como a su mamá, todavía tiene leche el bebé, es el último bote, sí, víctima, ya se acabó el bote, bueno, ya gusta, las sorpresas no se terminan, los escritores estuvieron ahí preguntando por la deuda que usted tenía, lo que nos contó, entonces, digo que vamos a ir a pagar este dinero, nos lleva a usted y vamos a ir a cancelar, no es, como le digo, esto es demasiado, como le digo, son 1700 quetzales, esto es gracias a la pareja de Boston que mandó 700 quetzales y amiga de Jalisco que vive en Los Ángeles, ella mandó mil quetzales, puede ser hace mil 700, eso lo mandaron para abonar la deuda que usted tiene, que poco a poco hay personas que preguntan por su deuda, cuánto tiene que pagar usted mensual, cuánto es el total, y gracias a Dios ya vinieron las primeras dos, y es que vamos a ir a pagar, se cambia, vamos a pagar, pero este, este dinero no lo voy a pagar ya en el banco, porque aquí me prestó un muchacho de dinero, porque como vinieron y decían que ellos querían que yo les fuera a pagar, y allá abajo, debo mil, 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 mil novecientos, en donde, si aquí ya la, este dinero del consellano, ya le, ahorita yo lo debo aquí, o sea que usted prestó otra vez para pagar en el banco, si, porque como ya ya vendí, vamos a pagar, vamos a pagar, y le vamos a dejar esto que hay, así usted ya tiene una preocupación menos, pero aquí como le hicieron, porque ahorita como el muchacho me prestó, que no estaba la mujer, o solamente que lo vayamos a, que lo van a llamar, usted presta en dos lugares, bueno, entonces paguemos en un lugar, y primeramente Dios cuando mande, verdad, seguimos pagando, como ya usted pagó, usted presta mil novecientos, vamos a ir a abonar, mil setecientos, con los que hay aquí en la sobra, para que, mire pues, sabe por qué le decimos que vamos, porque así que ha grabado, y la señora se da cuenta que usted está pagando, que no usted está grabando el dinero, tanto como nosotros, como usted, porque ya veo que todo lo que hizo la gente, a la que buena, buenos petinos, nosotros somos este, de un grupo que ayuda a doña Justa, y ella nos comentó a nosotros, que ella tenía una deuda con usted, entonces no sé de cuánto es la deuda, pues no sé si ella también la dice, si, ella lo dice de nada, ¿cuánto? nuevecientos cincuenta, bueno, entonces le vamos a cancelar todo eso, y una vez, solo si nos hiciera el favor de hacernos un recibo, para poderlo mostrar aquí en el video, por favor, aquí está, miren, este, la deuda de doña Justa, novecientos cincuenta que sale, ¿verdad doña Justa? si, así es, eso se le debía a doña Laura, ¿verdad? aquí está su recibo mamita, guarda, entonces aquí está, miren doña Laura, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cimientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nuevecientos, y mil, y queda aquí, sí, me tiene que dar cincuenta, ¿lo oiga, hasta no tienes así, o? bueno, muchas, después de ir a conseguir el sencío, ya, no, qué cara, jajaja, es que es mucho calor, en serio, que, mucha la calora, mucha, hasta polvo, ¿verdad doña Justa? ¿ahí te decía? ya, este, entonces usted me entregó mil quetzales, yo le voy a dar cincuenta vueltos, aquí está, muchas gracias doña Laura, gracias a usted también, y a usted doña Justa, gracias, esto sería de doña Junta, también le agradezco, porque usted me hizo favor, porque en realidad, ya no tenía ni de verdad, ni de verdad, y como digo yo, gracias que usted siempre me, me tendió la mano, porque en realidad, a veces uno va en casa, y no consigue nada, yo le agradezco, que cuando usted necesite, yo fuera, y yo le agradezco, porque cuando usted vive en una tierra, siempre necesita, exactamente, yo le agradezco, y también a las personas, pues que me han ayudado, con este dinero, pues como digo yo, yo no se los voy a pagar, pero Dios se los va a multiplicar, y los va a cuidar, en su trabajo, donde quiera, que ellos estén, muchísimas gracias, agradezcanles, porque como digo, personas como ellos, sí, así es, y agradezcanles, sí, es cierto, doña Justa, nos estaba explicando, que ese dinero, usted lo había prestado, para ir a pagar, los intereses, y salvarlos, así es, así es, pues por eso, como les digo yo, media veces en el banco, ellos no esperan, y va, y va a discutirme, y yo ya no hallaba, ni donde, pero acudí a ella, bendito Dios, que ella me, me dio, pues, y ahorita, a las personas, que me ayudaron, con este dinero, pues yo les agradezco, porque, me han ayudado, bastante, porque ahorita, a ver los niños, yo me siento feliz, que ahorita, todo cambió, pues de ellos, pues, yo les agradezco, primeramente a Dios, y a las personas, pues, aunque, como son varios, entonces, yo no, no podría decir nombres, pero yo sé que Dios, los va a multiplicar, y los va a cuidar, y también, así como ustedes, que siempre han hecho el esfuerzo, de venirme, a buscar a la casa, pues, gracias, les agradezco, Dios, doña Justa, ahora seguimos nuestro recorrido, gracias doña Laura, se cuida, se va a la doña, gracias, ya le di, bueno, ya vamos a pagar, en un lado, la doña Justa, muchas veces, nos queda el otro, señor, y no estaba, pero la próxima vez, que vengamos, vamos a ir a pagar, doña Justa, si, así es, ya, ahí está el recibo, 950, o al revés, Lucio, 950, y que un resto de, de 50 quetzales, que la remesa era de mil, gracias a, a una amiga de Jalisco, que vive en Los Ángeles, ajá, y el otro, y la pareja de Bozo, y el otro, queda pendiente de cancelar, porque no estaba, 750 van a quedar en caja, muchas, con los 50 restantes, de la otra, de los otros mil quetzales, vamos a ir a pagar, mamá, y esperamos en Dios, que las personas, sigan mandando, para sacarla de su deuda, y, van a llegar, yo sé que de esta deuda, que tengo, lo voy a salir, meramente, mi Dios, solo les suplico, así de la misma forma, que les dio todo el medicamento, a los nenes, que sea de la misma forma, ¿verdad, doña Jalisco, para que? y ahorita, me voy a, voy a ir más al tanto, porque, tiene nombre las bolsas, sí, ajá, y primero, no, porque venían todo, y ahorita, sí, cada bolsa que voy a tapar, ya sé que, ya viene el nombre, y ya no es tanto el medicamento, como la otra vez, ahorita ya son solo dos, sí, gracias, porque, en realidad, es un dinero bastante, pero, como digo yo, en tantas personas, pues, Dios se los va a pagar, y se los va a multiplicar, porque, en realidad, no es en vano, el gasto que se han hecho, el esfuerzo de sus trabajos, porque ya se vio, la levante, que se han levantado los niños, esperemos, en Dios, que venga más ayuda, y poder salir, de todo esto, como repite mucha, para ella, ya no hay ninguna ayuda más, eso fue lo último, ya justo, los cinco mil, que se ajustó, con remes al ir, no podemos quedarnos estancados, porque, tenemos que continuar, con el tratamiento, verdad, yo, ahorita, pues, ustedes trajeron, como dicen, era lo último que había, pero, yo sé que Dios, es tan lindo, y bondadoso, el va a tocar corazón, si nos van a ayudar, en realidad, ya no tenemos, también, para, liberar, que no haremos en Dios, porque nosotros también, estamos en cero, eso fue todo, por el día de hoy, casi, este, busquemos en Facebook, y en Instagram, aparecen los números de teléfono, por si quieren ayudar, a este caso, verdad, estamos a la orden, en esta luz, y el himno, atendiendo las llamadas, y nos vemos, a una próxima, voy a ajuste, gracias, no lo hay, voy a decir, un rebelde, después, ¿qué hice? Adiós, 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 Tonito se ha ganado, el corazón de muchos, ¿o qué es así? Adiós, Tonito, está bien, que ahora nos vamos, 1890 , 200 200 500 300 200 250 200 , 300